En el marco de la inauguración de la planta de cogeneración, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que Petróleos Mexicanos trabaja hoy cuidando el medio ambiente, mejorando sus propios procesos de producción de petróleo, gas de distribución y refinación. En el complejo procesador de gas nuevo Pemex, el mandatario de la Nación explicó que se trata de un proyecto de alta relevancia, ya que permitirá aprovechar el potencial de cogeneración de petróleos mexicanos a fin de generar energía eléctrica y vapor con alta eficiencia y confiabilidad. El director general de Pemex, José Juárez Coppel, aseguró que la paraestatal cumple con su proceso de disminuir la contaminación por medio de estos proyectos, como la planta de cogeneración. El gobernador Andrés Granier Melo precisó que en Tabasco se generan las condiciones políticas y sociales para que Pemex vuelva a realizar con normalidad sus actividades, así como fortalecer la inversión. Admitió que Tabasco necesita de Pemex, así como la paraestatal necesita del Estado, pues así lo confirma este proyecto que permite que la entidad sea una de las principales proveedoras de gas y de petróleo en el resto del país. El subdirector de Pemex, Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, afirmó que la paraestatal ha incrementado su producción a lo largo de este año, pues se tocó un fondo en la región sur con 510 mil barriles diarios y se espera cerrar con un incremento de 20 mil barriles más. Con información de Alfredo Zavala, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.